Ocho de la mañana, 22 minutos, y ahora es el turno de informarle a usted de mi compañera reportera Jimena Mejía. Aun cuando la oposición criticó su falta de experiencia, Horacio Duarte fue nombrado como administrador general de aduanas en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con 29 votos a favor. Entre las legisladoras que aplaudieron la sugerencia del presidente Andrés Manuel López Obrador por proponerlo, estuvo la diputada por morena, Marta Lucía Mícher, quien destacó que Duarte hará un extraordinario papel y cuestionó los argumentos de la oposición. La senadora recordó que Duarte la ayudó a destapar presuntas ilegalidades de los hijos de Marta Saúl en aduanas, por lo que además de contar con honestidad, también tiene experiencia. Como oposición, el senador por el PAN, Julen Rementería, dijo que se necesita gente con experiencia en los cargos públicos y no solo que sean honestos. El senador ejemplificó el caso de las finanzas de petróleos mexicanos, que padecen pérdidas por 252 millones por hora. Horacio Duarte Olivares fue subsecretario del Empleo en la Secretaría del Trabajo y Prevención Social del Gobierno de México y fue responsable de la operación del programa social Jóvenes Construyendo el Futuro, uno de los más importantes para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Para Imagen, Jimena Mejía. ¡Gracias!